bueno hemos instalado un interlock de low cost para encender tenemos un contacto nos da la señal esperamos un momento vamos a soplar lentamente por 10 segundos y el carro puede encender ok cuando da la pantalla verde dice que hemos pasado la prueba entonces vamos a centrar el vehiculo ese es el funcionamiento de low cost ok cuando usted va manejando esto va a sonar entonces usted tiene que ir soplando suavemente igual por 10 segundos cuando le empieza a sonar